Grupo de Oro Presenta El dirigente estatal del PRI, Antonio Guzmán, pidió la liberación de los estudiantes normalistas que por alguna presión o intimidación hayan estado presentes en las normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga y fueran detenidos por la Policía Federal. Nosotros también deseamos que en este proceso judicial que se lleva, en esta averiguación que se lleva, sean liberados todos aquellos estudiantes detenidos que no tengan nada que ver con el movimiento. Asimismo, el jerarca priista exigió castigo para todos aquellos líderes y estudiantes que se les compruebe alguna responsabilidad en los disturbios y la retención de vehículos. Por el contrario, también deseamos y solicitamos que todos aquellos que tengan una responsabilidad probada en estos acontecimientos sean sancionados conforme a la ley. En conferencia de prensa en la sede estatal del PRI, Guzmán Castañeda advirtió que detrás del movimiento de los normalistas existen intereses ajenos a la educación, que pretenden desestabilizar al Estado. Sin embargo, dijo que su partido es incapaz de identificar a quienes pudieran estar asusando a los estudiantes. Supuesto que nosotros percibimos, advertimos que hay intereses adicionales y que hay intereses ajenos a estrictamente la reforma curricular que plantean los normalistas. Es muy difícil en un partido político como el nuestro que tengamos claridad de quienes con nombre y apellido están detrás de un movimiento. Parece que hay intenciones de dañar, de detener el camino que Michoacán ha decidido, que los michoacanos han decidido para Michoacán, que lo decidieron ampliamente y de manera muy civilizada en noviembre del año pasado. Fue una determinación de las michoacanas y de los michoacanos y probablemente, probablemente haya quienes quieran detener ese camino que los michoacanos han decidido. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.